Bueno, señores, estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en este espacio. Le invito a todos ustedes a suscribirse a este canal, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que estamos haciendo. Una ausencia de 23 días, señores, aquí en este espacio sin hacer nuevos contenidos, sin subir videos y le voy a explicar las razones por la cual nosotros estábamos tan ausente en este canal. Sucede que hace ya unos 25, 26, 27 días o un mes, más o menos, creo que un mes, pues nosotros entramos en un proceso de remodelación de nuestra casa y eso toma mucho tiempo. Señor, usted no se imagina tener trabajadores en la casa, gente que hay que estar encima de ellos. Yo llegaba de la escuela, inmediatamente iba allá. Cabe resaltar que no me estaba quedando tampoco en la casa porque decidí salir para hacer todas las remodelaciones pertinentes y poner el hogar, ustedes saben, bien bonito, bien decente, bien de bien. Entonces, pues eso estaba haciendo que nosotros no estuviéramos tan activos aquí en este canal por asunto de esa remodelación. Justamente donde ustedes ven que estoy grabando, que es este espacio que ustedes todos conocen, aquí pues era una de las habitaciones que estaba usando para quedarme, que es en la casa de los suegros míos, donde yo grabo contenido. Decidimos salir de allá, venir aquí, acomodarnos un poco mientras iban trabajando. Entonces la cosa se complica un poco, pero ya nosotros, nosotros estamos de vuelta, estamos de vuelta para compartir con todos ustedes muchas informaciones, para compartir muchos contenidos con todos ustedes. Ya son al momento de nosotros grabar este contenido, 107,806, de verdad, mucha gente, a pesar de que nosotros no estábamos tan activos, siempre están apoyando todo el contenido que nosotros estamos compartiendo. Quiero aprovechar también la oportunidad para decirle a todos ustedes que en la descripción de este video voy a dejar unos grupos de WhatsApp que hemos creado con el objetivo de colaborar, de ayudar y de apoyar a toda esa comunidad docente que nos sigue en lo que será la evaluación de desempeño que se piensa hacer en el 2024. Yo creo que la colaboración de todos nosotros como clase magisterial es esencial para nosotros tener éxito en esa evaluación de desempeño. Como siempre, vamos a estar dando todo el apoyo necesario a todos ustedes que apoyan muchísimo este contenido. Otra cosa que también quería comentarle así de manera rápida, no profundizar mucho en ella, porque anoche fue que me di cuenta, el profe Colón me escribió, como le dije, yo anoche estaba en el asunto ya final de la remodelación allá en casa y dejaba el teléfono así como que donde sea. Entonces cuando llegué a la noche, como eso de las nueve y pico, es que el profe Lebrón, profe Colón, perdón, veo un mensaje de él preguntándome que si vi la información del concurso, el llamado concurso que hizo el Minel o la propuesta de concurso que hace el Minel. Sí la vi, la he leído varias veces, se deja bien claro de manera específica y clarísima lo que es la convocatoria a concurso de oposición docente para técnicos que va a ser en febrero. Ahí esa parte se detalla y se da fecha y se deja en tres líneas, ¿verdad? Porque fue una especie de propuesta que se hizo, claro está, luego que vayan al registro elegible y le busquen solución a todo eso, me parece que es, pues llamar a un concurso de oposición docente. Yo en meses pasado, en meses pasado hice un comentario aquí en este canal, yo sigo creyendo que la mejor forma, lo mejor es buscarle solución a todos esos docentes que están en registro de elegible, hay muchos desde el concurso 2021, este concurso todavía no han concluido con lo que son las designaciones y nombramientos, hay muchas personas que pasaron su concurso que le fue bastante bien y todavía no tienen respuesta de sus nombramientos. Hay otros que les crearon cuentas y todavía no le han pagado, no han recibido su primer cheque, su primer pago, por lo tanto no han sido nombrados sino designados, pero ya el proceso de la cuenta está ahí y eso es bastante rápido. Nada, decirle que sea lo que sea que suceda, nosotros vamos a estar siempre aquí dándole el apoyo a todos ustedes porque ustedes también lo hacen con nosotros, vamos a estar compartiendo informaciones, compartiendo contenidos, nosotros también vamos a iniciar un nuevo proyecto que lo teníamos en mente desde hace un tiempo ya y es el proyecto educativo, hacer todos los contenidos de matemáticas y todos los contenidos de física del nivel secundario, curso por curso lo van a tener todo en este canal, eso es un contenido para los estudiantes que siempre apoyan este canal y para todos esos profesores que van a servir pues de promotores, van a recomendar nuestro canal, van a recomendar nuestro contenido con sus estudiantes, vamos a tratar de hacer un gran trabajo en ese sentido para que la comunidad estudiantil pues salga beneficiada de todos estos contenidos que pensamos empezar ya a subir a esta plataforma, a este canal. También venimos, señores, venimos con otro canal, más adelante les voy a dar detalles, venimos con otro canal donde nosotros vamos a poder hacer comentarios más abiertos, tocar temas que normalmente ustedes no me ven tocando en este canal, por respecto a la audiencia que hay un público estudiantil que me sigue muchísimo, que consume mucho el contenido y hay temas que por más que me apasionen y me gustan pues no lo puedo compartir por este canal por respeto a esa audiencia, por respeto a todos ustedes, pero vamos a crear un canal alterno, un canal nuevo donde nosotros vamos a estar haciendo comentarios de diferentes temas y ustedes verán que va a ser de verdad una experiencia gratificante estar con ustedes compartiendo todo tipo de temas, claro está siempre temas que tengan un enfoque educativo, ¿verdad? Pero si vamos a crear otro canal y se lo voy a ir anunciando más adelante y necesitamos, claro está, el apoyo de todos ustedes. Nada, vamos a seguir haciendo contenido, suscríbanse a este canal, activen la campanita, compartan siempre el contenido que nosotros estamos haciendo y gracias, gracias de verdad a todos ustedes por ese apoyo que le brindan a esta persona, de verdad muchas gracias, nos vamos a ver en un próximo video.